Mientras te robo un minútico ¿Qué es esto? ¿A quién representas tú? A mi guía ¿A ti mismo? Ah, cabrón ¿Te he dado mucho material? A mi representante, mi querido Muelito Un miembro se integra el día de hoy, pues es mi querido Facundo Y la familia siempre, pues, crece, ¿no? Uno se va, regresa, pero lo importante es que se quedan ahí como que no Claro, amigo, qué gusto verte, felicidades por tu... Por lo tuyo Te he dado mucho material, güey Oye, Fac ha estado con nosotros muchas veces Pero él tiene todo lo que se requiere de dañadez Y de enfermedad para poder ser miembro al aire No todo mundo puede porque, vamos, no todo mundo abre su intimidad Como lo debe de abrir, con pros, contras Aquí nunca, al contrario, enaltecemos a la mujer Pero sí el bullying o la carrilla, pa' qué Es muy fuerte entre nosotros Nunca ha habido un tema Yo soy el que lleva 14 años aquí Y nunca ha habido un tema Nunca es porque me dijiste No, no vale reclamar El día que reclames, vete Porque ese es el chiste de no haber mujeres Y, pues, él tiene toda una carrera atrás De ser irreverente, pero sumamente inteligente también O sea, él es muy veloz Y es muy directo Entonces A parte de ser irreverente Sí le da miedito que le saquen los trapitos Porque lo conoce Pues sí Pero fíjate que dentro de Pues, por ejemplo, Paul y yo El nene y yo nos pegamos durísimo Eh, de revés, obviamente Usted con el burro nos pegaba Pero también tenemos límites De no decir cosas que sí pueden lastimar O sea, dentro de todo Sí hay un filtro Incluso dos o tres palabras que no decimos Porque también es un respeto a las señoras Aunque luego te las encuentras Y me dicen Mijito, qué bárbaro Los amo, qué bárbaro Yo dije, ah, en la mañana ¿Qué sección le gustó? No, la de miembros Al aire Y yo, ay, qué pena, señor Entonces digo Luego es un poquito Ya es coloquial Como se habla Y como pensamos los hombres Y sentimos, ¿no? Mi hermanito En otro orden de ideas La noticia que nos sorprendió Ayer Para hoy Fue El en vivo Pensaba Donde pues, obviamente Pues hablaba De esas diferencias Con su mami Y de su bisexualidad A veces Son cosas que uno no puede controlar Con nacionales Puede ser algún tipo de ¿No? Sí, bueno Yo me enteré hoy en el programa No fue algo que abordamos Ella es una maravillosa niña Maravillosa Estupenda Actriz Mujer El tema ya personal De ella con su mami Pues es un tema muy personal Que bueno Tal vez Lo hizo público Y Galita Bueno, pues Así salió Pero bueno Son temas personales Que se deben De Arreglar con el tiempo Pero bueno En cuanto a ella Como mujer Como amiga Como La joven Es una joven Este Que es Ella es intachable Y bueno También Si se desahogó Y fue una catarsis En ese momento Pues por algo lo hizo ¿No? Entonces yo Yo no No lo vi La vi llorando Me preocupé Pero no No me metí a verla ¿No? Yo espero que ella Le mando millones de besos La quiere mucho Mi mamá Yo Todo Perfecto Si salió O no salió Hoy por hoy Es lo de menos Hoy por hoy Es Solo hay apoyo Alrededor ¿No? Habrá por ahí Personas ¿No? En este rollo De ser homofóbicas Pero ya Es un retraso Hoy por hoy Muy grande Como personas ¿No? Pero vamos No Qué bueno Que lo hizo Y bueno Ya hay millones De ejemplos De personas Que lo han hecho Y hoy son felices ¿No? O sea No hay por qué Esconderlo Un poquito De cómo Puede ser A veces complicado Mantener una salud mental Si bueno Hablando de salud mental Ya ves que uno se está Uno se daña Con otras cosas La salud mental Es bien importante Porque Pero sobre todo Saber manejar Nuestras emociones Porque Partiendo de las emociones Mal manejadas Es donde Está la La ira Donde viene La impulsividad Donde vienen Muchas cosas ¿No? Entonces Yo sí creo que Este Pero creo Ella es una mujer Muy muy inteligente Muy trabajada O sea No, no Nada más Es una joven Ahí Entonces Pero bueno ¿Quién no tiene Momentos oscuros? ¿Quién no lo tenemos? ¿Se presenta al público Que sea miembro Cada cuánto es Y en qué horario Y es por una cable No se pierdan Miembros al aire Ya son 14 años De estar Este Ya saben Puro albañil Pero bueno Albañil lo hablamos En el mejor Tema de Somos hombres Cómo sentimos Cómo pensamos Para que la mujer No se sienta Tan desgraciada De que tiene uno Nada más ella O sea Vemos varios Y véanlos A las nueve y media Los jueves Por unicable Y nos va a encantar Que nos veamos Aquí ya Ya entró Facundo Que es un gran Miembro de hace un tiempo Pero ahora ya se queda Y se vuelve parte De esa pared Donde hemos estado Diferentes amigos Y hermanos Gracias por ver el video Gracias.